Venga, consulta de datos calculados. Tenemos aquí películas, entonces tú te haces una consulta enorme corriente Te quiero saber cuántos años han pasado, ¿no? Desde que se hizo No, tú aquí no has hecho nada 0 y menos 1 Queremos saber hace cuántos años. Aquí en la consulta es muy fácil, pues tú pones tiempo igual a 2015 menos año ¿Vale eso? No, no digo lo que yo he hecho aquí, porque hay que poner dos puntos en vez del igual, ¿vale? Es un poco raro, pero con la fórmula pone no sé qué, igual, te acostumbras a programar Pero aquí tiene que poner dos puntos, lo que tú quieras, y luego cada campo lo pone entre corsetes ¿Vale? Ya está Ahora En SQL, mira Lo que pone es la fórmula, 2015 menos año entre corsetes, esto depende del SQL que sea Este es el del hace y lo ponen entre corsetes, cada uno tiene su As y el nombre del campo Eso sí es común para casi todas las versiones de SQL que hay Pone as Pero yo quería hacer algo así Y lo voy a hacer Yo lo que quería hacer era esto Y ya le puedes poner la fórmula que tú quieres No, ahora voy a poner aquí, película Vamos a poner precio Precio no Está ya saliendo, ¿no, Cristian? Sí No, a ver, la solución no es para que te copie Es que hay gente que le entra Es que hay gente que le entra Pues no Tengo un paso en el delante Segundo, el delante Se pone la fórmula Shhh 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 le he puesto un precio porque es lo que yo quiero entonces a ver si esto se actualiza que baja, ahora lo tengo que cerrar no, que no, quiero que hagan los tres ese digo yo yo lo que quería hacer era por ejemplo tú eres de primero bueno a ver en sql como es precio por 1,21 haz lo que sea lo puedo combinar de varias tablas, puedo hacer un montón de cosas más lo hago ya las gordas las gordas las dos calculados no hay que no hay que yo eso lo haré lo haré